A la Lucrecia López tiene la palabra y también te diré lo mismo, te avisaré, pero la libertad es algo de lo que debe de estar por encima de todo. Buenos días a todos. Lo primero que queríamos es agradecer a la organización que nos haya invitado a participar a través de la unidad de programas de la DATSUR y que de alguna manera se haya seleccionado nuestro trabajo como un ejemplo de buena práctica. Verónica y yo hemos preparado esta presentación, somos perfiles diferentes, yo soy A.L. y ella es integradora social, pero hemos intentado aunar en esta presentación el trabajo que llevamos realizando a lo largo de estos años y nuestra experiencia, intentar ofrecer una visión global de cuál es, en definitiva, el trabajo que se está realizando en los institutos de secundaria que atienden alumnos con TEA de manera preferente. Lo primero que queríamos destacar es que como punto de partida que el paso al instituto es un momento muy delicado para el alumno y por extensión también a su familia y que se vive como un periodo de mucha ansiedad y de preocupación, que es algo totalmente razonable y lógico porque el alumno con TEA que va a llegar al instituto se va a tener que enfrentar a multitud de cambios y a multitud de nuevas situaciones para poder desenvolverse en un entorno que va a ser nuevo para él y que además es extremadamente complejo, como es el entorno o el contexto de un instituto. Como cambios más importantes con respecto a la etapa de primaria a los que el alumno con TEA se va a tener que enfrentar, pues podemos destacar que va a haber un número elevado de asignaturas y, en consecuencia, un número también elevado de profesores a los que va a tener que adaptarse a metodologías diferentes y a estilos totalmente distintos. Además, el alumno va a tener que realizar a lo largo de la jornada muchísimos cambios y desplazamientos de un aula a otro y con las dificultades que suele tener para la orientación, pues suele ser un hándicap también desenvolverse en estos entornos. Los contenidos en la etapa de la ESO tienen un mayor nivel de complejidad, son contenidos mucho más abstractos y suelen ofrecer más dificultades a los alumnos con TEA a la hora de acceder a los aprendizajes. Y además va a haber un cambio muy importante en las relaciones que se van a dar entre los iguales, porque mientras en la etapa de primaria estaban más centradas en el juego físico, en el juego motor, ahora en la etapa de secundaria empiezan a centrarse más en el lenguaje y en las conversaciones, que suelen ser, por definición, uno de los puntos débiles de nuestros chicos. Junto a todos estos cambios importantes, tenemos que tener en cuenta también que el momento evolutivo que están viviendo estos chicos es un momento muy concreto, que es el acceso o la entrada en la adolescencia. En esta etapa o en estos momentos empiezan a experimentar cambios también en sí mismos, que no comprenden, empiezan a cuestionarse y a plantearse preguntas sobre su propia identidad, sobre las necesidades que tienen, y todo ello hace que tengamos que acompañar al alumno y a las familias en todo este proceso y, sobre todo, en los momentos del inicio, a través de lo que denominamos un plan de acogida, un protocolo de acogida, para que el alumno, cuando llegue al instituto o cuando vaya a acceder al instituto, pueda vivir todo este proceso con la mayor sensación de seguridad posible y también con motivación y con ganas. Este plan de acogida comienza en el tercer trimestre del curso anterior a la llegada al instituto. Empezamos a establecer los primeros contactos con el chico, con su familia, recogemos la información de los profesionales que han estado trabajando con él en primaria y que le conocen tanto, y organizamos visitas, las que necesite el alumno, al centro para que pueda conocer las dependencias y para que pueda empezar ya a establecer un vínculo con los profesionales, que en principio vamos a ser subfiguras de referencia, por lo menos en los primeros momentos, que somos los profesionales de apoyo. Cuando comienza el curso, ya en septiembre, empezaría lo que llamamos un periodo de adaptación y para esto no existen reglas, no existen normas generales, no tiene una duración determinada, cada chico va a ir marcando un poco el ritmo en función de las necesidades. El criterio que tenemos como referencia siempre, que tomamos como referencia, es la permanencia del mayor número de horas posibles dentro del aula de referencia con sus compañeros, con todos los apoyos que pueda precisar para ello. De esta manera, vamos a tener chicos que desde el primer día van a estar en clase con el resto de sus compañeros, en principio con un apoyo que luego se va a ir retirando, u otros chicos que van a llegar al instituto y que por sus necesidades en ese momento empezarán en el aula de apoyo durante toda la jornada y se irán incorporando poquito a poco a las asignaturas en función de que se vayan ellos sintiendo más seguros, en función de sus motivaciones, etc. Con este plan de acogida, lo que intentamos al final es que el alumno con TEA entre a formar parte del funcionamiento de un centro y al ser centro preferente debe tener unas señas de identidad claras. El sentido que tienen estos programas preferentes sería que el alumno se pueda beneficiar simultáneamente de la escolarización en un centro ordinario y que al mismo tiempo pueda recibir los apoyos especializados que él va a precisar. Con el objetivo de alcanzar dos grandes metas. Por un lado, que cada alumno pueda desarrollar todas las capacidades y todas las potencialidades, que os aseguro que son muchísimas, que tienen estos chicos y que puedan vivir este paso por la etapa de secundaria con sensación de éxito y también con sensación de satisfacción. El objetivo con cada uno de los chicos que llega al instituto es siempre el mismo. El mismo que para el resto de los chicos que vienen al centro, conseguir la titulación. Va a haber casos en los que esto va a ser posible y va a haber chicos que van a alcanzar el título y como ocurre con el resto de los alumnos, también va a haber otros chicos que no lo van a conseguir. Y en ese caso, sí que se ponen en marcha una serie de medidas y una serie de actuaciones muy concretas que posteriormente os va a explicar Verónica. Esa sería la primera gran meta que perseguimos con el trabajo con nuestros chicos y la segunda sería dotarle de herramientas para que en el futuro puedan llevar una vida lo más independiente y lo más autónoma posible. Es decir, que nos planteamos como un objetivo en sí mismo que a lo largo de la etapa consigamos la retirada de los apoyos. Para conseguir estas metas necesitamos establecer planes de apoyo muy individualizados. Se realizan a la medida de cada chico. Por eso trabajamos con cinco o seis alumnos como máximo en función de las necesidades que tengan. Y en estos planes de apoyo individuales se van a poner en marcha todos los recursos de los que dispone el centro. Algo que queríamos destacar es que el aula de apoyo en la etapa de secundaria va a perder protagonismo con respecto a la etapa de primaria. Siempre va a ser un lugar en el que el alumno va a poder recurrir en cualquier momento de la jornada en busca de calma, en busca de tranquilidad, en busca de ayuda si necesita resolver cualquier situación. Y va a ser también el aula de apoyo el lugar donde va a recibir el apoyo específico por parte de los profesionales de apoyo. Pero, como os he dicho al principio, ya desde el periodo de acogida el criterio que tomamos como referencia es la permanencia del mayor número de horas posibles o del mayor tiempo posible con sus compañeros en el grupo de clase. Siempre y cuando esta permanencia, por supuesto, con todos los apoyos que sean precisos para que realmente el alumno lo viva de manera satisfactoria y con aprovechamiento. Tomando como referencia el principio de inclusión y teniendo en cuenta cuáles son las necesidades concretas que tienen nuestros chicos va a ser necesario llegar a hacer adaptaciones en la organización del centro. Adaptaciones que en principio van a estar dirigidas a las características de nuestros chicos pero de las que se van a beneficiar todos los alumnos del centro. Algunos ejemplos podrían ser la colocación de claves visuales para favorecer la localización de las dependencias y la orientación. Otro ejemplo podría ser el uso obligatorio por todos los alumnos de una agenda escolar que se les entrega a principio de curso de forma gratuita y que está especialmente diseñada para favorecer la planificación del estudio a los alumnos con TEA. Otra posible modificación que se suele hacer en los centros es crear una ludoteca que está abierta en la hora de los recreos y que está dinamizada y supervisada por el integrador normalmente en la que hay juegos de mesa y en la que se organizan torneos, campeonatos, talleres para un poco tratar de dar respuesta a ese momento de los recreos de los patios que es muy complicado. Finalmente, como centro preferente, también el centro está dotado de unos recursos especializados que serían el AL y el integrador. En mi caso, la intervención como maestra de audición y lenguaje se va a centrar en dos objetivos principales. Por un lado, ayudar al alumno a conseguir logros a nivel comunicativo y lingüístico y, por otro lado, que el alumno consiga logros académicos acordes a sus capacidades. Para ello, vamos a tener que trabajar con el alumno con TEA, claro, pero también vamos a tener que trabajar con el equipo docente, con todos los profesores que le van a impartir clase, con todos los compañeros con los que convive cada día y, por supuesto, con las familias. La intervención de la AL centrada más en el alumno con TEA abarca dos grandes bloques. Por un lado, el ámbito comunicativo, que sería el que está relacionado más con su perfil profesional, porque independientemente del nivel de afectación que tengan estos chicos, todos ellos van a necesitar que trabajemos las funciones comunicativas, el lenguaje expresivo y el lenguaje comprensivo. El número de horas de apoyo en este ámbito va a depender de las necesidades de cada chico. Además de esto, hay que trabajar con el alumno, desarrollar la capacidad que tiene de aprender a aprender. Vamos a tener que ayudarle con la organización del material, porque con la gran variedad de asignaturas que va a haber y cada profesor va a pedir un material distinto, estos chicos suelen tener dificultades. Por ejemplo, hay que ayudarles también con el manejo de la agenda escolar, como una herramienta fundamental de aprendizaje, ayudarles a planificarse el estudio a corto y a largo plazo, y ayudarles también a que aprendan a hacer resúmenes y esquemas, que es algo en lo que suelen tener bastantes dificultades. Además de estos dos bloques, es muy importante, por la etapa y por el momento evolutivo en el que nos encontramos, cuidar mucho el bienestar de la persona, y también por ese proceso en el que está de madurez y de avance hacia la vida adulta, ayudarle a que aprenda a decidir por sí mismo, que aprenda a opinar, que aprenda a expresar lo que quiere y lo que necesita en cada momento. Otro de los ámbitos de trabajo de la L, aparte del trabajo directo con el alumno, sería el trabajo con el equipo de profesores que imparte clase. La función de la L en este sentido, pues, se centraría sobre todo en ayudar a transmitir a todos los profesores que imparten clase a este chico cuáles, que aprendan a conocer y a comprender ese particular estilo de aprendizaje que tiene, para que puedan realizar las adaptaciones que sean necesarias a la hora de dar... Uy, perdón, me he embalado. Para que puedan realizar todas las adaptaciones que fueran necesarias en su manera de dar clase y también en su manera de evaluarle, para que el alumno pueda obtener resultados académicos que sean acordes con sus capacidades, con los conocimientos que tiene y con todo el esfuerzo y dedicación que hace. Yo doy finalizada mi parte y te doy paso a ti, Verónica. Gracias. Gracias.